Señora representante de la Secretaría de Diplomática de Guatemala, de Bolivia, señor Ricardo, señor director de la escuela, invitados e invitadas, amigos y amigas. Simplemente indicante para el Observatorio Internacional de Migraciones, organización con presencia en 24 países de América y autora del Informe Mundial de Migración del año 2007 y del año 2009, se nos abre a partir de la visita de nuestra premio Nobel a la doctora Rigoberta en el sur, se nos va a ver amplios campos para poder proyectar iniciativas concretas de integración. Simplemente contarles que cuando dábamos conferencias en esos años 2004, 2005, cuando nació siempre en distintos países de América, en Ginebra, Nueva York, y particularmente en Chile, y hablábamos de migración, el tema era un tema lejano. En 2005 hablamos al Senado, nos entrevistamos con la Presidenta de la República, y eran temas más bien lejanos de la realidad. Hoy día vivimos un contexto distinto. Las naciones nos enloquecen, la diversidad, la inclusión nos enloquece. A lo mejor inclusión en la educación, más tarde inclusión en la empresa, inclusión en el país, el aporte de la migración, la migración sur-sur, la familia transnacional, cómo convertimos los derechos y apreciamos los derechos desde la lógica de la migración también. Todos estos campos se nos abren y vivimos en una sociedad hoy día distinta. Ciudadanía interamericana, ciudadanía global, aquellos migrantes que reclaman un rol distinto en todo el mundo. La estadística es bien clara, en América muere un migrante cada tres minutos, producto de algún acto de xenofobia, discriminación, arrocismo. La trata de personas, el refugio. Pero en el año 2007 y 2009 decidimos tomar las mejores prácticas de 64 gobiernos del mundo e invitar a los gobiernos a transitar por un camino donde otros han caminado y lo han hecho bien. Y ese es el desafío. Mirar las políticas públicas con dirección de derechos desde la lógica de lo que podemos aprender, de lo que hicieron otros, con el aporte y la individualidad de cada cliente. Por lo tanto, simplemente indicar que es un honor estar acá, estar en nuestra facultad, en mi facultad también, y indicarles que con mucho amor, con mucho cariño, esperemos que este sea la génesis de un espacio nuevo con la inclusión, con la multiculturalidad. y otro mundo si es posible, aquel mundo en donde todos tenemos un lugar. Un abrazo. Gracias.